Amigos, seguimos con más éxitos para todos ustedes. Vámonos con ese temita de nuestro amigo Homero Gómez. El tema se llama Mi Orgullo en Pedazos, compadre. Cuéntale, amigo. Hice mi orgullo en pedazos y fui a buscar a mi amor. No la encontré y es por eso que está llorando mi corazón. ¿Dónde estará mi chiquita? La, por envolver y haber. Sí, un día la encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré. No soporto estar de sentirla, extraño tanto su piel. Sus abrazos, sus caricias, sus besos, sabor a miel. Siempre tiene muchas penas, inmenso fue su dolor. Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor. Y aquí te estoy esperando. ¿Dónde estará mi chiquita? No soporto estar de sentirla. Si un día la encuentro, le juro que siempre, siempre yo la amaré. No soporto estar sin verla, extraño tanto su piel Sus amas, sus ojos, caricias, sus besos, la pura miel Siempre le dibuja las pines, invento fue su dolor Si un día regresa conmigo, le daré todo mi amor